En España hay ciudades milenarias que siguen habitadas hoy en día, pero otras muchas fueron abandonadas y olvidadas. Hoy conoceremos Minateda, una de ellas. En su único camino de acceso todavía se pueden ver, talladas en la roca, las roderas de los carros que subían y bajaban de la ciudad. Este camino estaba fortificado con una pequeña muralla y dos torres. Aquí pueden verse algunas piedras con letras latinas de la época imperial. Y también una casa semirupestre del siglo XX. El camino sube a la parte alta del tolmo. Hay dos desvíos que no pude recorrer por falta de tiempo, pero que os recomiendo. En el tolmo destacan los restos de su basílica visigótica y el barrio musulmán que se levantó a su alrededor. En el centro de visitantes hay una actividad de realidad virtual donde se explica cómo vivieron sus habitantes. En ella podéis ver cómo debió ser el lugar cuando estaba en su apogeo. En la necrópolis se hallaron enterramientos por los ritos cristiano e islámico, lo que es muy infrecuente, dado que solían hacerse por separado. El camino marcado nos lleva por las calles de la antigua Eyo hacia la parte alta de la ciudad. En esta vista aérea podéis ver otro barrio islámico al que se llega por un camino secundario y también el muro de la acrópolis la siguiente parada. Por desgracia, el camino estaba cerrado y no pude visitarlo. Así terminó mi paseo por el tolmo de Minatera. Para aquellos que vayáis, insisto en recomendaros la actividad de realidad virtual. Os espero en el próximo vídeo en otro lugar a descubrir.